¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Somos demonios! Pero pacifistas, o sea, no matamos a nadie ¡Somos demonios pacifistas! Solo pegamos palizas en el Rocket League ¡Ahí estamos! ¡Que va a gol! ¡Que va a gol! ¡Que va a gol! ¡Madre mía! ¿Cómo se ha hecho gol? ¡Cómo se ha hecho gol! ¡Lol! ¡Vamos a ver! ¡Qué golaz de marcado de Chilhuane! No sé ni cómo lo han marcado, quiero verlo, quiero... ¡Ostras, vale! ¡Madre mía! Ha sido el combinado, me has empujado lo justo para darle ¡Sí, sí, sí! Justo lo que estábamos practicando durante todos estos años ¡Madre mía! Al final nos ha salido Sí, el compañero lo ha metido ya por si acaso se salía Dice, la voy a meter para adentro ¡Vale! Compañero, hemos comenzado ¡1-0! ¡Fuu! ¡Auténticos demonios! Chaval, pero que con los cuernos estos, chaval, te pincho el balón ¡Vale, vale, vale! ¡Mira lo que le pincho yo! ¡Uy! ¡La moral! ¡Vamos! ¡Pincho! ¡Pincho ahí! ¡Pincho! ¡En cualquier momento puedo congelar yo también, eh! ¡Pero somos demonios! ¡No nos gusta congelar! ¡Nos gusta quemar! ¡Ahí, ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡La llama de la pasión, Alevi! ¡Uy! ¡Ah! Y ahora damos a la vuelta, tranquilo, tranquilo, que controlo Que yo he jugado esto mucho mejor ¡Cuidado, cuidado con el... ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo, el rebote! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Uf! ¡La llegas a meter y flipo en colorines, niño! ¡Hombre, es que... Soy como Hellboy, ¿sabes? También tengo un puño así... ¡Yo soy de Hellboy! ¡Uy, qué buena! ¡Uf! ¡Han flipado, eh! ¡Han flipado cuando parecía que iba a gol! ¡Buenísimo, Alevi! ¡Vamooos! ¡Ahí, nos vamos a tope! ¿Cómo combinamos? ¿Cómo he aguantado el hielito para el momentito? ¡Uy! Ha estado bien, Vegetta, ha estado muy bien... ¡Cuidado, cuidado! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No! ¡Curto le ha tocado el puño! ¡Qué suerte! ¡Escucha! Es lo que nos queríamos... Nosotros queríamos jugar así. Si no jugamos con tensión, ¿qué somos? ¿Demonios o angelitos? ¡Exacto! ¡Angelitos de mierda, Diego Lanzer! ¡Pero blanco! Así es que igual para el siguiente episodio somos ángeles. Bueno, de momento somos demonios. ¡Sí, sí, sí! ¡Nos centramos en ser demonios! ¡Uf! ¡Qué malo soy! ¡Sí! ¡Mierda, amiga! ¡Qué malo eres, Alec! ¡Hombre, soy un demonio! ¡Como soy un demonio! ¡Claro, claro! ¡Está justificado! Vale, atento que se viene, suculento. Lo hago todo por meterme en el papel. ¡Buenísima! ¡Venga, venga, me la llevo, me la llevo, me la llevo rauda y veloz! ¡No, a Lesby! ¡Mierda, mira, la han cogerado! ¡A tomar por el saco este! ¡Vamos! ¡Vegetta ahí en segunda línea, ¿no? ¿No? ¿En segunda línea? ¡No, tercera línea mejor! ¡Uf! ¡Chaval, como el chupaster ha hecho! ¡No, no, 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 no! ¡Pero, tío! ¡Bajaisus! Ha sido nuestro compañero que, casualmente, es la máquina. ¡Anda! ¡Qué lista es la máquina! Se ha liado parda él, solo. Sí, sí, da igual. La IA o AI, según se llame. ¡Vamos! IA Sports. ¡Cuidado! ¡Mira, mira, eso es la esconda! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Qué gol, niño! ¡Que soy un demonio, chaval! ¡Sí, sí, sí! ¡El demonio del gol! Ahí van a sufrir aquí los pecadores estos. Van a sufrir una tortura eterna. ¡Madre del amor! ¡Cómo he entrado, eh! Ya ves. ¡Un demonio! ¡Demoniada iba a la bola! Eso me dicen todas. ¡A ver, vamos, vamos, vamos! ¡Y no hablamos del mapa! ¡Vale, cuidado! Todas, todas las mapas. ¡Atento! ¡Que haga la vuelta! ¡Puedes, pero! Ya, por favor, me decís que sopas. La han liado, la han liado, parda. Y ahora... Ahora metan si quieren, pero si a mí me da igual. Mira, escucha. ¡Sí, pa! Mira, mira, soy un demonio que congelo. Eso pocas veces se ha visto. ¡Me han dado una patada en el culo, tío! ¡Qué bueno! ¡Uy, chaval! Muy buena, ¿eh? Esa estaba muy bien tomada. Vamos. De transportación. Debería haber usado después el sepo. ¡Pero, qué bueno! Creo que se va para el gol. ¡Pues queremos jugar con tensión! ¿Qué somos, demonios o angelitos? De momento demonios. De momento. De mon... De mon... De mon... De mon... De mon... ¡Claro, de mon... De mon... ¡Qué bien traída está! ¡Qué bien traída, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Nos haremos los más originales de la zona! Puede ser. ¡Uff! Los más originales del infierno. Dale, dale, Vegetta, dale, dale. ¡Que hay un ángel de mierda ahí! ¡Uff, chaval! ¡Y lo fiera! Que había un ángel, tío. Había un ángel ahí. No, no, no. No queremos ángeles aquí. Aquí el único ángel que hay es el del gol. ¡Uy, cuidado! ¡Toma el que se la lleva a Chris! ¡Es que... Cuidado que no salte, que no salte! ¡Compañero! ¡Qué buena! ¡Qué buena la IA! ¡Qué buena la IA! ¡La IA! ¡La IA! ¡La IA! ¡Fuera este! ¡Fuera este! ¡Patada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un torbellino! ¡Un torbellino! ¡Uy, va! ¿La máquina... ¿Bien? ¡No! ¡No sé! ¡Pero yo sí! ¡Yo sí! ¡Vamos ahí! ¡Como venimos! ¡Somos demonios alados! ¡También volamos, eh! ¡Shh! ¡Por el camino yo te he encontrado! ¡Uff! ¡Buenísimo, Alex! ¡Uff! ¡Va, va, va! ¡Uff! ¡Se han quedado ahí como... ¡Ja! Es decir, le he quedado un puñetazo como si nada. ¿Qué pasa? ¡Mis puños de demonios no valen! ¡Uff! ¡Buenísima! ¡Uff! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vamooos! ¡El demonio pinchudo! ¡Eseñor! ¡Sí, sí! ¡Hala, cual, mentido, niño! ¡Demonio pinchudo! ¡Espectacular! ¿Eso qué significa eso? ¿Que me estás pedando a alguien? ¿Como buen demonio que eres? ¿Estás pedando a alguien? ¡Exacto, exacto! Necesitando cachetitos en el culo. ¡Ago hacemos los demonios! ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Porque el campo de fútbol es nuestro infierno! ¡Qué cuesta que de puta! Bueno, sería más bien el infierno de los enemigos, ¿no? Bueno, en fin. Es el infierno de alguien. Es el infierno. ¿Quieres tener algo espectacular? ¡Siempre! ¡Pues métete en mi canal! ¡Toma spam! ¡Vamos! ¡Ahí se huele, se huele! ¡Es un buen eslogan, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Pero y ese vegetal! ¡El megapuño, chaval! Que no ha sido mío, eh, tal vez te lo digo. Pero yo ahí estaba. Es que voy tan endemoniado que... ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¿De dónde sale el culo? ¡Ah, que no ha sido tú el del fútbol! ¡No, no, no! Ha sido otro. Yo creía que había sido tú, tío. ¡No, no! ¡Ha sido un contrincante! ¡Que le he echado pa'lante! ¡Ahí somos aquí, en la zona! ¡Oh, eh! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Qué voy! ¡Que voy de chilena demoniaca! ¿Cómo les encantan a los demonios hacer su? ¡Claro, porque es muy de depoño! Cuando van a rematar. Yo me acuerdo cuando... ¡Uuuh! Trabajaba de demonio por las noches. ¡Vamos! ¡Todo el día su, ¿no? Todo el día ahí. ¡Suu! ¡Mira, pa, pa! ¡Pifu! ¡Mira, mira, mira! ¡Quieres ver el gol! ¡Quieres ver el gol! ¡Quieres ver el gol! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí va! ¡Cuaya liada! Espérate, espérate, que no. Si quieres ver el gol, a Lesslie, yo te lo meto. ¡No quiero ver mi portería! 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 ¡Vale, vale! ¡No! ¡La salvo, la salvo! ¡Vaya! ¡La salvo, la salvo! ¡La quita, quitad! ¡Quitad de en medio! ¡Mierda, me la ha quitado este tío! ¡Cuidado, dale, dale! ¡Vijita! Tranquila, Lesslie! ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Uucho! ¡Uucho! ¡Estás en demonio, eh, niño! ¡Estás en demonio! ¡Ya, ves! ¡No sé! ¿Pero qué está pasando? ¡Eh, ah, no, no! ¡Chú! Tío, es que los tornados son muy mal amigos de los demonios, tío. Y ahí he intentado dar la vuelta, pero ha habido un problema, eh. Sí, ha habido muchos problemas. No, mira, se puede apreciar cómo lo he hecho. Mira, he salido cuando. He llegado hasta ahí y he dicho... ¡Sú! ¿Por qué pone su, Marti? ¡Sú! 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 Sí, 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 en lo mismo están flipando. Tenemos los micros activados, ¿no? Puede ser, a lo mejor. ¡Sú! ¡Sú! ¡Dale, dale, Vegetta! ¡Sú! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¿Pero dónde vas, chiqui? Me han dado turbo a tope, tío. ¡Vale, turbo a tope! ¡Sú! ¡¿Dónde iba?! ¡Qué buena! ¡Sú! ¡Mierda! ¡Dale, dale, Vegetta! ¡Por favor, dale, dale! ¡Sú! ¡Vamos! ¡Qué buena, Vegetta! ¡Qué buena, chaval! ¡Buena! ¡Qué salvada con el hielito hemos hecho ahí! ¡Sú! ¡Sú! ¡Que voy! ¡Que voy a meter un gol de propias! ¡Esperate! ¡Sú! ¡Papi! ¡No era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Como es! ¡La doy! ¡La doy! ¡La doy! ¡La doy! ¡Pim! ¡Me la congelo, chaval! ¿Dónde vas, Vegetta? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontito eres! ¡Sú! ¡Sú! ¡Uh! ¡Qué partida que nos ha sacado! ¡Me voy para arriba! ¡Sú! ¡Sú!